Miles de manifestantes asaltaron la residencia oficial de la primera ministra de Bangladesh al día siguiente de que casi 100 personas murieran en protestas contra el gobierno. Sheikh Asina llevaba 15 años en el poder. La mandataria renunció este lunes y abandonó el país luego de semanas de protestas que el gobierno intentó aplastar por la fuerza y que dejaron unos 300 muertos y cientos de heridos. Al menos 11.000 personas fueron detenidas. Esto no es solo el fin de la tiranía de Asina. Con esto ponemos fin al estado mafioso y a la cleptocracia empresarial que ella ha creado, dijo este estudiante. Todo el mundo está feliz, todo el mundo está alegre, todo el mundo está celebrando la caída del gobierno. Esto tiene que ser un día histórico, dijo esta estudiante. Horas después de que medios locales mostraran a Asina que subía a un helicóptero militar con su hermana, el jefe del ejército de Bangladesh, el general Waqar Us Saman, anunció que iba a pedir consejo al presidente para formar un gobierno provisional. Además prometió que el ejército se retiraría y abriría una investigación sobre la represión que impulsó la indignación contra el pueblo y pidió a los ciudadanos tiempo para restaurar la paz. También se reunió con políticos de oposición, incluido el líder del ahora ilegalizado partido Hamad e Islami y con miembros de la sociedad civil antes de hacer su declaración. Las protestas comenzaron en julio de forma pacífica cuando estudiantes exigieron el fin del sistema de cuotas para los empleos públicos, pero después se convirtieron en un desafío contra Asina y su partido en el poder, la Liga Awam. Asina, de 76 años, fue elegida para un cuarto mandato consecutivo en enero en una votación boicoteada por sus principales oponentes y miles de opositores fueron encarcelados antes de los comicios. Sus rivales políticos la habían acusado en el pasado de volverse cada vez más autocrática y de amenazar la democracia del país de mayoría musulmana y con 170 millones de habitantes. Muchos dijeron que los disturbios eran el resultado de esa tendencia autoritaria.